Reino Unido y la Unión Europea acordaron en principio el primer borrador sobre la futura relación económica y política tras la separación definitiva del bloque de naciones europeo. La primera ministra británica, la conservadora Teresa May, aseguró este 22 de noviembre que el borrador es correcto para todo el Reino Unido durante una breve declaración en la puerta de la residencia oficial 10 Downing Street. La noche del miércoles 21 de noviembre, May se reunió en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y los equipos negociadores se quedaron hasta la madrugada de este jueves redactando los lineamientos de la futura relación. El texto establece cómo funcionará el intercambio y la cooperación en materia económica y comercial y estaría listo a tiempo para la cumbre europea que tendrá lugar este domingo. El borrador de 26 páginas es la base de las futuras negociaciones una vez que el Reino Unido salga definitivamente de la Unión Europea, una separación programada para el 29 de marzo de 2019. Con información de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.